En este video te voy a enseñar como cerrar sesión en Netflix dentro de tu Smart TV de manera bastante sencilla pero antes de comenzar con este tutorial te invito a que si te funciona me dejes un like y sobre todo te suscribas ahora si comencemos con el video lo primero que haremos es enfocarnos en nuestro control remoto y vamos a seleccionar estas flechitas y el círculo que tenemos en nuestro control remoto para mover nuestra Smart TV seleccionaremos dos veces hacia arriba, dos veces hacia abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha y cuatro veces hacia arriba de esta manera nos estará abriendo esta ventana llena de opciones en la cual si nosotros seleccionamos la opción de hasta abajo vamos a tener disponible la opción que dice cerrar sesión en Netflix de esta manera nosotros podríamos estar cerrando nuestra sesión ya sea para vender nuestra tele o también incluso para iniciar sesión en Netflix desde otra cuenta en caso de que esta ventana de opciones no te aparezca a la primera te recomiendo que hagas este procedimiento una segunda vez o una tercera vez para que te aparezca esta ventana ya que a veces no suele salir a la primera por algún error que puedas llegar a tener al momento de seleccionar las flechitas en tu control remoto recuerda que esto es como un código y debes de hacerlo tal y como te lo estoy diciendo para que esta ventana te pueda salir de forma correcta si te funcionó este tutorial te invito a que me dejes un like y sobre todo te suscribas mi nombre es Anxiety7xTutoriales y nos vemos hasta un próximo video Anxiety7xTutoriales y nos vemos en el próximo video anxiety7xTutoriales y nos vemos en el próximo video tanxiety7xTutoriales y nos vemos en el próximo video por el próximo video de la vuelta